Buenas tardes desde el Casino Vila Moura, estamos en el European Poker Tour 2009 con don Cayetano García que nos cuenta que está bastante bien de fichas y cómodo en la mesa. ¿Cuántas fichas tiene? Pues tengo 180, la media creo que son 80 o 85, el doble de la media. Nos estamos acercando a Burbuja que será cuando queden 49 jugadores y don Cayetano nos cuenta que bueno ya lleva unos cuantos resultados en vivo, ¿qué es lo que ha jugado últimamente? ¿Cuáles son sus resultados este año? Este año ha sido al principio de año en Madrid, me quedé primero en el que hacen mensual allí en Madrid y luego en el de Valencia, en el bimensual que hacen, me quedé segundo. He hecho alguna mesa al final que otra pero vamos, ya he jugado torneos pequeños allí en Alicante y nada más. Usted siempre juega en vivo, ¿no? Sí, todo en vivo. ¿Y siempre torneos quizás? Todos torneos, todos torneos. ¿Y cuáles son sus planes para después de este torneo de Vila Moura? Pues este de los planes que hay este año es la final del CERTE, que es en Alicante y el full team de... Las full team series de Madrid. Full team series que es en Madrid. Muy bien, pues muchas gracias don Cayetano. Desde Poker News España y esperamos verlo en muchos torneos en vivo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.